Ahora damos paso a Ana Vendezú de la Agencia Andina de Noticias, que nos tiene el resumen de las noticias sobre el COVID-19. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Ocinormim aprobó el procedimiento de aplicación del subsidio. Bono Electricidad contempla la ayuda de 160 soles a familias de menos recursos para pagar sus recibos de luz. La misma entidad publicará a través de una plataforma la relación de los beneficiarios con este bono. Para su entrega se verificará si el promedio de consumo de familia beneficiada no es mayor a 125 kW por mes entre marzo del 2019 a febrero de este año. La ministra de Economía María Antonieta Alba señaló que el presupuesto del sector educación debe incrementarse pero con responsabilidad fiscal. Agregó que el presupuesto es de 31 millones de soles, mayor a los 11.700.000 que tenía fijado hace 10 años este sector. Cajamarca contará con una moderna planta de oxígeno que será equipada e instalada en el hospital regional. Esta será donada por la minera Llanacocha y será importada desde Estados Unidos. Las personas que utilizan el parqueo vehicular en el aeropuerto Jorge Chávez podrán pagar por su estacionamiento a través del escaneo de ticket desde el celular sin necesidad de acercarse a la caja de pago o a los cajeros automáticos. A través de la aplicación Aparca también se podrá ingresar y salir de la playa a través de la función en una, para lo cual deberá registrar solamente la placa de su vehículo. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p.